Hola a todo el mundo, en este vídeo vamos a aprender a utilizar el Dante Vamos a enviarle señales digitales por el puerto Dante para utilizar nuestro sistema de Inears de Electrosonic En principio veamos la conexión que tengo en este caso Estoy haciendo un puente, estoy usando los puertos Dante de acá como switch De este lado derecho ven que tenemos el puerto Ethernet Por el cual ya nos conectamos anteriormente a la computadora para controlar el equipo, el dispositivo Ahora lo que vamos a hacer es del Ethernet vamos a entrar al Dante Y del Dante vamos a salir y vamos a conectarnos a la computadora Esa es la conexión básica que tenemos en este momento En la computadora lo que voy a hacer es abrir mis tarjetas Dante, Dante Virtual Soundcard Voy a abrir el Dante Controller Y también es importante si vos tenés Dante VIA Que lo tengas apagado Bien acá tenemos el Dante VIA que está apagado Tiene la opción de comenzar Ese no lo vamos a usar en este caso En la Dante Virtual Soundcard En realidad este es un ejemplo que lo vamos a utilizar así Para demostrar de que la señal por Dante puede llegar al transmisor del Electrosonic Pero eventualmente ustedes trabajarían estos ruteos desde una consola digital con una tarjeta Dante En mi caso el audio interface voy a usar este WTM Y lo voy a dejar configurado de esta manera La IP address me la está detectando automáticamente Porque yo en este punto Tengo que desde el puerto Ethernet de mi computadora Tome una IP automáticamente Que en este caso la estamos tomando desde el puerto Dante Entonces asegúrense que en esta sección Ustedes no tengan asignada ninguna dirección IP manual Porque recién en unos videos anteriores Nosotros asignamos una dirección IP manual Para conectarnos al Wireless Designer Y poder controlar el sistema En este caso lo vamos a poder controlar también Pero lo vamos a hacer de una manera distinta Entonces recapitulando Vamos a decirle a la computadora Que tome la dirección IP automáticamente De lo que le está entrando en su puerto de Ethernet Aceptamos, aceptamos y cerramos Entonces acá en este punto Ya nos da la dirección IP del puerto Dante Le voy a dar a Start Vamos a dejar que trabaje Acá ya me detectó el Dante El sistema Electrosonic M2T Y acá me está detectando la computadora Mi Virtual Soundcard Hasta acá en este punto Nosotros ya podríamos trabajar con Dante Pero antes de llegar y explicarles ese punto Quiero mostrarles que también podrían conectarse al software Directamente desde el puerto de Network También podrían usar la opción de USB Y conectarse por USB Y tener dos caminos distintos Si quisieran o si necesitaran Configurar de una manera manual la dirección IP Y no puedan tener esta configuración Igual recuerden que esta configuración es para el ejemplo Para que puedan desde la computadora Ustedes hacer pruebas y enviar la señal por Dante Vamos a Connect vía Network Y acá yo voy a tener que poner una dirección IP Pero ¿Qué pasa? Nosotros antes habíamos usado algo similar a esto Pero ahora nosotros estamos tomando la IP automática Con lo cual nuestro puerto tiene esta dirección IP Con lo cual si nos queremos conectar al dispositivo El dispositivo va a tener que tener una dirección IP similar a esta Entonces vamos a ir al dispositivo Y vamos a cambiar esa dirección IP La dirección IP que le voy a configurar manualmente al dispositivo Va a ser la 169, 254, 255 Y el último número tiene que ser distinto al 21 Que nosotros tenemos en la Dante Virtual Soundcast Pero nos estamos basando de esta dirección de la Dante Una vez que reinició Vamos a nuevamente al software Y le vamos a poner la dirección IP Ahora si la del dispositivo 169, 254, 255 Y le asignamos el número 15 al final Vamos a dar a buscar Y acá nos encontró el equipo Le damos a OK Y ya nos conectamos nuevamente Y estamos en línea para poder hacer modificaciones Para que estos sistemas reciban el audio por Dante Vamos a hacer doble clic Y en el transmisor lo podemos cambiar desde el software Como también desde el panel frontal del dispositivo Le vamos a dar que la señal El tipo de señal con la que trabaje sea Dante En el dispositivo dice digital Que viene siendo lo mismo Así que le vamos a dar Dante Ahora yo voy a reproducir esto de YouTube Y le voy a decir a mi computadora Que transmita justamente por la Virtual Soundcast El Dante 1 y 2 Todavía no suena nada Todavía no tenemos señal acá Porque nos está faltando un paso Que es el ruteo del Dante Entonces vamos a desplegar en los que reciben Los que reciben la señal va a ser nuestro dispositivo de Inears Y tenemos 4 canales para enviarle la señal 1 y 2 son las señales del canal número 1 Y 3 y 4 del canal número 2 Que eventualmente ya vimos que pueden ser 4 sistemas mono Y acá tenemos las salidas de nuestra computadora Si se fijan acá Yo los DBS Tengo un 11-12 3-4 5-6 1-2 15-16 7-8 Son estas 16 posibilidades Que las puedo rutear de a pares Entonces vamos a configurar Y vamos a rutear que de la computadora León Los canales 1 y 2 Los mande a los canales 1 y 2 Hacemos esto Y acá ya tenemos la señal Fíjense que si saco 1 Ya se fue este canal Y si lo pongo Lo volvemos a tener En el channel B No lo vamos a poder tener En este momento simultáneo Porque solamente tengo un par estéreo Para asignarle a mi salida de la computadora Pero supongamos que lo pongo en el 15-16 15-16 Que vayan a mi sistema B Canal 1 y 2 del sistema B Entonces yo lo que tendría que hacer Es decirle a mi música de la computadora Que salga por el 15-16 Para yo poder escucharlo acá Tenemos que decirle que también reciba la señal por Dante Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos De esta manera configuramos Tanto el Dante Como la red Ethernet Para tener el control Y para poder setear y enviar Y hacer pruebas con el Dante Espero te haya gustado y servido este video Recordá suscribirte a mi canal de YouTube Prende la campanita Seguime en Instagram Podés contactarme por ahí Si querés que haga algún video Si querés que suba algún contenido en especial O si querés preguntarme algo para ayudarte Lo podés hacer por Instagram También estoy en Facebook Como León Sonido Virtual Así que los espero por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!